Atención a los padres, están retirando del mercado 145 mil latas de fórmula para bebé marca en famil por posible contaminación. Aunque todas las muestras analizadas dieron negativo a contaminantes, la fabricante está preocupada por la posible presencia de una bacteria que puede causar desde meningitis hasta sepsis. Ningún consumidor hasta el momento ha reportado efectos adversos. Si tiene usted latas de fórmula de Enfamil Pro Sobe, no las use y comuníquese de inmediato con su pediatra.